hola a todos bienvenidos a su canal tejidos val en esta ocasión vamos a estar tejiendo este tierno llaverito de vaquita es muy fácil de realizar con muy poquito material ya habíamos realizado otro un llaverito de vaquita que tenemos en el canal pero este es muchísimo más pequeño y se teje en círculo y en espiral a diferencia de la otra que se teje en cubito mi vaquita mide tres centímetros y medio contando sus cuernos entonces les digo es muy pequeñita y bueno les voy a dar la lista de los materiales yo estoy utilizando hilaza de la marca la abuelita en color blanco yo utilicé un poquito de negro ya que coloque una orejita de color negro y otra blanca pero esto es opcional pueden hacer las dos negras o las dos blancas ya depende mucho de ustedes para los cuernitos estoy utilizando el tono kaki y para lo que sería su naricita estoy utilizando uno de 1.5 milímetros el color salmón unos ojitos de seguridad de 6 milímetros un poquito de hilo para bordar en color negro un argolle para llavero y yo tejí lo que es la cabecita los cuernitos y las orejas con un crochet de 2 milímetros y para el la naricita estoy utilizando uno de 1.5 milímetros y bueno ya saben todo lo demás en aguja lanera aguja para bordar relleno olvidaba mencionarles que también estoy utilizando un poquito de fieltro negro para realizar lo que son las manchitas y para pegar las manchitas y la nariz yo utilicé silicón frío pero también eso es opcional pueden coserlas a mí se me hace más práctico pegarlas y me ha resultado muy bien entonces pues espero que les guste mucho este proyecto y se animen a tejerlo conmigo vamos a comenzar con el tutorial bueno entonces vamos a iniciar con nuestro color blanco haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 6 cerramos y para la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento en cada punto entonces en total vamos a tener 6 aumentos obteniendo 12 puntos bajos en la vuelta número 2 ahora para la vuelta número 3 vamos a tejer una serie de un punto bajo un aumento y un aumento esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta y debemos obtener un total de 18 puntos bajos para la vuelta número 4 vamos a tejer una serie de 2 puntos bajos y en el siguiente punto hacemos un aumento esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta tejiendo 2 puntos bajos y un aumento y al final debemos terminar con un total de 24 puntos bajos una vez que terminamos la vuelta número 4 vamos a tejer de la vuelta número 5 a la 10 trabajando un punto en cada punto de la vuelta anterior entonces vamos a tener un total de 6 vueltas más de 24 puntos bajos cada una entonces vamos a tejer esas 6 vueltas y regresamos una vez que ya terminamos de tejer las 6 vueltas terminamos la vuelta número 10 vamos a colocar los ojitos de seguridad entre las vueltas número 7 y 8 con aproximadamente 5 puntos de separación y nos deben de quedar más o menos 3 puntos visibles entre cada ojo entonces una vez que ya colocamos nuestros ojitos vamos a seguir tejiendo la vuelta número 11 y vamos a realizar una serie de 2 puntos bajos 1 2 y una disminución y esto lo vamos a repetir hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 18 puntos bajos ahora para la vuelta número 12 vamos a tejer una serie de un punto bajo y una disminución y lo mismo esto lo repetimos hasta el final de la vuelta y terminamos con un total de 12 puntos bajos una vez que terminamos de tejer la vuelta número 12 sería el momento para rellenar entonces vamos a colocar nuestro relleno y vamos a tejer la última vuelta que sería la vuelta número 13 haciendo 6 disminuciones 1 2 3 4 5 6 7 7 8 5 y hacemos la última y posteriormente vamos a cortar la hebra un poquito larga y después con la ayuda de una aguja la negra vamos a terminar de cerrar ese orificio que nos quedó y esto lo hacemos pasando a nuestra aguja por las hebras delanteras que nos quedan del punto y tomando únicamente las barritas delanteras jalamos y aquí mismo vamos a hacer un pequeño remate pasamos la hebra por en medio jalamos un poquito yo vuelvo a pasar la aguja así para ocultar esta hebra y que nos quede más con más fijo nuestro trabajo y ya una vez que lo tenemos listo pues solamente vamos a cortar al ras y así es más o menos como nos quedaría lo que sería la cabecita base para realizar nuestro llaverito ahora vamos a tejer las orejitas yo voy a realizar una en color blanco y otra en color negro pero ustedes pueden realizarlas las dos blancas o las dos negras como guste vamos a dejar una hebra un poquito larga al inicio vamos a realizar un anillo mágico y dentro vamos a realizar un punto bajo un medio punto alto un punto alto un medio punto alto y terminamos con un punto bajo jalamos y cortamos del otro lado también la hebra un poquito larga y vamos a pasar este hilito para este extremo para que nos quede de esta manera y vamos a realizar otra de la misma manera aquí yo ya tengo la otra que le hice en color negro y una en color blanco y ahora vamos a tejer lo que sería su osquito para eso yo tomo una hebra de el mismo hilo con el que el mismo grosor que utilice para la cabecita y lo que hago es dividirlo en este caso mi hilo trae cuatro hebras entonces yo lo que hago es dividirlo a la mitad por aquí ya tengo una una hebrita como pueden ver son dos entonces para tejer esto utilizo yo un gancho de 1.5 milímetros y ahora que vamos a hacer un anillo mágico y dentro vamos a iniciar con un punto bajo después realizaremos dos medios puntos altos y terminamos con un punto bajo y después dos puntos bajos dos medios puntos altos y terminamos con un punto bajo cerramos nuestro anillo mágico y aquí vamos a cerrar con un punto deslizado voy a cortar mi hebra y así es como nos quedaría ahora con un hilo para bordar en color negro vamos a bordar unas pequeñas diagonales para formar lo que sería la nariz y así es como nos quedaría muy rectas la idea es que queden un poquito en diagonal de esta manera y hacemos la segunda así ahora aquí lo que yo hago es cortar estas hebritas casi al ras y después coloco un poquito de pegamento y lo vamos a pegar en medio de los ojitos más o menos así también vamos a colocar las orejitas en esta posición las orejitas tienen que quedar les voy a decir la posición en la vuelta número 5 una dos tres cuatro cinco aquí con aproximadamente dos puntos de distancia del ojito entonces aquí vamos a coser la orejita colocamos la segunda del otro lado y el ojito y lo que nos faltaría realizar serían los cuernitos que yo por aquí ya le adelanté son muy fáciles de hacer para estos estoy utilizando el color y lo único que vamos a hacer es iniciar tejiendo un anillo mágico de cuatro puntos bajos y en la segunda vuelta lo mismo cuatro puntos bajos yo me ayudo con un palito de madera para darle la formita así y los cuernitos los vamos a coser entre las vueltas tres y cuatro con aproximadamente un punto de distancia entre ellos aquí así y si ustedes también si gustan pueden bordarle unas pestañitas y cejitas para que quede más como más tierna y si no únicamente pueden bordar unas cejitas por aquí tengo una ya más adelantada que le bordé unas pequeñas cejas pestañas perdón y las cejitas las cejitas las bordé una línea arriba de donde termina el ojito así es como se debe ir viendo aquí cosilla los cuernitos quedan entre la vuelta número tres y cuatro y las orejitas aquí es donde yo realicé el nudito de la orejita cuando la cosí entonces después lo que vamos a hacer es en un pedacito de fieltro la verdad es que no se necesita mucho vamos a cortar las pequeñas manchitas de la forma y tamaño que deseen así yo por aquí ya tengo algunas también cortadas y con una de estas manchitas aquí yo voy a tapar esta y las manchitas yo las pego también con silicón frío entonces ahorita voy a realizar eso las voy a colocar así al azar y al final colocamos nuestra argolla para llavero entonces voy a pegar las manchitas y les muestro el resultado final y listo así es como nos queda nuestro llaverito de vaquita es muy fácil de realizar muy rápido con muy poquito muy poquito material entonces espero que les sirva muchísimo para pueden utilizarlo para algún recuerdo si se dedican a las ventas también es un producto que se vende muy fácil entonces pues espero que les sirva se animen a tejerlo y si lo hacen no olviden etiquetarme en mis redes sociales así mismo si ustedes desean ver el patrón escrito les dejo el link en la cajita de descripción y muchísimas gracias y nos vemos en un próximo tutorial bye